Hola amigas, bienvenidos al canal Moda S Un vestido más ceñido a la cintura con un cinturón delgado es ideal para una figura más esbelta Estos vestidos camiseos son perfectos Con un corte a la rodilla y con un estampado a cuadros nos realza nuestra feminidad También es ampliamente confiable el vestido camisero con los estilos de botines y zapatillas Dependiendo de la situación y del estilo de la tela con que está concepcionado el vestido camisero Lo puedes utilizar en diferentes estaciones del año, verano e invierno, variando el calzado Se presenta este vestido camisero con una gran variedad de telas con diferentes colores y estampados Como los que te mostran, los cuales cubren todos los gustos Por supuesto que el vestido camisero se ve genial por sí solo Pero un vestido de jean con dobladillos redondeados resaltan las piernas Pero un vestido de nin con doblados redondeados resaltan las piernas Que ofrecen una gran variedad de largos y mangas y dobladillos Nos permiten crear una multitud de atuendos a partir de un sencillo vestido como los que te estoy mostrando Este estilo de prenda lo puedes usar con gran cantidad y variedad de accesorios Como cinturones de diferentes estilos y tamaños Que nos permiten variar de elegantes a formales Bueno chicas, como siempre les digo, si les gustó el video, compártanme en sus redes sociales Me gusta y hasta un próximo video Recuerda que si te gustó puedes dejar tu like y un comentario ¡Gracias! 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 ¡Gracias!